Se convirtió en una referencia, nada más, no es uno de los factores importantes para la presencia de la industria, en este caso en Chihuahua. Qué bueno que el costo de la mano de obra sea más cara en Chihuahua, porque eso significa que está siendo mayor de interreconecida y que tenemos mano de obra más capacitada.